En esta presentación, calcularemos un problema relacionado con unidades compuestas. Unidades compuestas que tienen que ver con una situación en la que tenemos más de un producto. Es posible que se pregunte a medida que avanzamos en este análisis, bueno, ¿qué pasaría si tenemos más de un producto, lo que suele ser el caso? Bueno, se vuelve más complejo con bastante rapidez. Vamos a ver un sistema que podemos usar, y algunas suposiciones que necesitamos para usar este sistema aquí con el uso de unidades compuestas. Estamos comenzando una nueva hoja de trabajo. Vamos a hacer esto un poco más rápido con el formato, así que no voy a entrar tanto en el formato. También tendremos una hoja de trabajo preformateada, si desea usarla en su lugar. Así que vamos a establecer unidades compuestas, y vamos a destacar eso. Voy a ir a la pestaña Inicio, y vamos a hacer esto en el grupo de estilos y convertirlo en un título, o en los estilos y estilos de Zelda. Voy a hacer esto un poco más grande. Vamos a volver a subir a 140 aquí, y una vez más, voy a tomar los vatos y ponerlos en la parte superior de la hoja de trabajo. Si los vatos están en un problema del libro o en la vida real, lo que quieres es que los vatos estén en la parte superior para que puedas hacer referencia a los vatos, y luego poder cambiarlos lo más fácilmente posible. Ese es el objetivo del tipo de análisis CVP. Desea crear una hoja de cálculo que pueda manipular a medida que cambian los vatos. Porque todo esto son solo estimaciones. Estamos pensando en lo que podría suceder el próximo año, y esta es la mejor manera de hacer esas estimaciones para que tengamos los productos A, B y C en esta proporción. Ahora, fíjense en lo que nos están dando aquí, una proporción de 3, 2 puntos, 433. Ahora, cada vez que vemos eso, queremos ser capaces de mirar eso y decir, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tener este tipo de proporción? Y luego lo desglosaría en un formato que tenga sentido para nosotros a medida que ingresamos esto en nuestra hoja de trabajo. Y la forma en que tiene sentido para mí, es escribir esto. Voy a decir, muy bien, tenemos el producto A. Producto B y Producto C, estos van a ser los 3 productos que tenemos. Y voy a mover esto hacia abajo. Voy a destacar estos. Vamos a mover eso hacia abajo. Danos un poco de espacio, y vamos a decir que hay una proporción. Esto es, en esencia, una proporción. Esta es una proporción de 433. Eso significa que se aplicará primero a un que es 4, luego a 3, luego a 3. Si tuviera que sumar eso, entonces si tuviéramos que sumar estos, 4 más 3 más 3, solo voy a sumar 4 más 3 más 3, y eso nos da 10. Ahora vamos a hacer un análisis de razón de esto. Vamos a decir 4 dividido por 10, 3 dividido por 10 y así sucesivamente. Así que esto es igual a 4 sobre 10, y eso nos va a dar el punto 4. O si convertimos esto en un porcentaje, entonces diríamos que va a ser el 40% que si tomamos 3 dividido por 10, obtuvimos 30 o punto 3 o 30% y luego, por supuesto, 3. Una vez más, dividido por 10, también nos dará el punto 3 o 30% y si sumamos eso, entonces obtendremos nuestro 100% ahora te estarás preguntando, ahora, antes de que lleguemos mucho más lejos, voy a resaltar toda la hoja de trabajo, haga clic derecho sobre ella. Formatee las celdas. Voy a convertirlo primero en moneda y luego en paréntesis. Voy a eliminar los decimales como predeterminados y luego los agregaremos donde sea necesario. Bien. Y luego voy a volver a formatear estas celdas, porque las acabo de estropear en la pestaña inicio, y luego en los porcentajes, está bien, y luego voy a resaltar todo. Lo haré audaz, tal vez lo haré más fácil de ver. Así que fíjate que podrías decir, bueno, ¿por qué no nos dicen que es 4030, 30, en lugar de 433? Ten en cuenta que no siempre resulta que es perfecto, porque una proporción puede no ser uniforme. Así que este formato va a funcionar en más situaciones que este tipo de formato. Pero en esencia, aquí tenemos una, A, 4030, 30, una especie de relación entre los productos A, B y C, y esta es la proporción en la que vamos a suponer que producimos estas cosas en esencia, así que cuando pensamos en los 30 productos, los producimos en el formato de 4030, 30. Para tener nuestro 100% necesitamos este tipo de relación para que podamos hacer nuestro análisis. Necesitamos tener este tipo de proporción. Este es uno de los supuestos que tiene que estar ahí para que podamos avanzar. Así que voy a seguir adelante y formatear eso un poco. Entonces, los siguientes elementos que vamos a necesitar en la parte superior de nuestros datos van a ser que los costos fijos van a ser estos, 19, 575, ese es el otro dato que se nos da. También nos van a dar el precio y el costo variable. Voy a poner eso en la parte superior de nuestra tabla aquí para A, B y C, así que voy a decir precio y costo variable, costo variable. Y este, voy a envolver la celda esta vez. Así que voy a seguir adelante, ir a la alineación de la pestaña inicio, y vamos a envolver esta y luego centrarla. Y entonces vamos a decir que el precio es 44, 119, 9, 269, y luego los costos variables en 2772, y 97 voy a formatear eso. Continuaré con nuestra mesa. Así que ahí tenemos nuestra información. Podemos hacer esto en blanco y negro si queremos. A medida que avancemos, vamos a reconstruir un poco esta mesa. Y podrías pensar, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto dos veces? ¿Por qué no empecé a construir lo que necesitaría construir? ¿Queremos tener los datos configurados en la parte superior? Quiero poder cambiar este conjunto de datos y hacer que cambie todo lo demás. Así que básicamente voy a reconstruir esta tabla un poco aquí abajo, pero quiero ser capaz de cambiar las cosas en el conjunto de datos, y hacer que cambie todo en nuestra tabla por nosotros. Así que ahora vamos a tener el precio por unidad compuesta, y esto va a ser como un precio, como si vendiéramos un producto. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Lo vamos a hacer. Vamos a tomar nuestros tres productos y tenemos básicamente el precio por unidad, el precio por unidad compuesta, como si quisiéramos, ponerlos todos juntos. Así que voy a armar esta mesa y voy a construirla a medida que avanzamos, y la voy a manipular a medida que avanzamos. Así que puedes ver cómo podríamos hacer esto en Excel. Así que vamos a decir que este va a ser el precio por unidad compuesta. Y entonces, en primer lugar, voy a hacer esto un poco más grande para que podamos tener esta información aquí. Vamos a recoger nuestras unidades, A, B y C. Podría hacer esto con una fórmula. Esto es igual a A. Y luego podría completarlo automáticamente. Fíjate, va a rellenar el autocompletado de referencias relativas para obtener la B y la C. Es solo una fórmula, y luego voy a tener el precio por unidad compuesta. Voy a copiar esto y ponerlo aquí. Con eso vamos a terminar. Y luego vamos a tener la proporción. Los mismos artículos que tenemos arriba. Vamos a empezar con la proporción, y luego vamos a tener el precio. Entonces, digamos que estos dos elementos básicamente duplicaban nuestra tabla aquí, la proporción va a ser el 4, y luego voy a completar automáticamente eso para 3. 3. No querrás codificarlos de forma rígida. Quieres las fórmulas, porque quieres poder cambiar la fórmula de arriba, si te apetece, y ver cuál será la diferencia en nuestro precio de cálculo. Vamos a decir que esto es igual al precio, que es este artículo. Y, nuevo, voy a poblar esto. Ese va a ser nuestro precio. Y luego vamos a decir que este va a ser el total por unidad compuesta. Fíjate, esto va a suceder todo el tiempo. Cuando hagas estas tablas, vas a decir, Oh, hombre, eso no va a caber en total por unidad compuesta, demasiado tiempo. ¿Qué hago? Bueno, podríamos irnos. Podríamos envolverlo. Lo fácil de hacer es ir a la alineación de la pestaña Inicio y envolverla para que haga eso. Y eso no es un problema. Si no hay nada aquí, estás bien con eso. Puedes, puedes ensanchar la celda si, si lo necesitas, ¿verdad? Podemos. Podemos hacer esto un poco más ancho para que se ajuste a lo que necesitamos. Me gusta resaltar los cuatro para que sea lo suficientemente ancho como para que quepa lo que necesitamos, y hacerlos todos, ya sabes, del mismo tamaño. Y así podríamos centrar estos elementos, y ahí lo tenemos. Así que ahora vamos a multiplicar esto. Ahora esto se ve gracioso. Podrías decir, bueno, ¿por qué tomaría este tipo de número de proporción y lo multiplicaría por el precio? Y una vez más, estamos tratando de hacer una especie de análisis de relación para nosotros para juntar el precio de una unidad como si fuera toda una unidad. Así que estamos usando un tipo de análisis de razón aquí. Así que el 4 por 44 nos da el 176 para el producto A, el 3 por el 119 nos da 357, y luego el 3 por el 269, nos da el 807, y luego, si resaltamos o sumamos todo eso, vamos a decir que esta unidad compuesta, este tipo de manipulación de nosotros, simplemente mezclando estos diferentes productos totalmente aleatorios que pueden ser totalmente diferentes al azar, y sumándolos, tenemos una unidad compuesta que tendría un costo de 1340, por lo que esto es como una unidad promedio que combina todas las unidades juntas. Y ahora que tenemos eso, podríamos hacer nuestro mismo tipo de análisis como si fuera una especie de producto. Básicamente, combinamos esto en un producto extraño que es todo uno con esta cantidad de un dólar, y podríamos hacer nuestro tipo de cálculos similares con él ahora, que es, por supuesto, el objetivo. Así que podemos formatear esto un poco si así elegimos lo que hacemos. Así que vamos a poner algunos corchetes alrededor de él, y vamos a hacer algunas cosas elegantes, ¿de acuerdo? Y luego el siguiente elemento que vamos a tener, que va a ser el precio. Tenemos que hacer lo mismo con los costos variables, porque el cálculo que vamos a hacer es, por supuesto, el precio del margen de contribución, el precio compuesto, calculado. Ahora necesitamos el costo variable compuesto por unidad compuesta. Un tipo de cálculo similar aquí vamos a decir el costo variable. Esto es lo que estamos haciendo por unidad compuesta. Costo variable por unidad compuesta. Haré esto un poco más grande para que pueda encajar eso. Una vez más, voy a tomar esto por mencionado de la tabla superior para A, B y C, así que A, B, C, llenado automático. Voy a copiar este artículo. Va a ser abajo, y luego vamos a tener nuestra proporción. Otra vez. La proporción va a ser igual a nuestros datos de arriba. No quieres codificarlo de forma rígida. No querrás simplemente escribirlo allí. Quieres las fórmulas. Queremos fórmulas siempre que sea posible. Ponemos las fórmulas siempre que sea posible, y luego vamos a tener el costo variable por unidad. Así que esto va a ser largo de nuevo, y no va a encajar. No va a encajar en absoluto. Sin embargo, ni siquiera me preocupa, porque voy a escribirlo allí, ingresar, y luego vamos a ir a la alineación de la pestaña Inicio, ajustar el texto y listo. Y luego este va a ser el total por unidad compuesta. Aviso si sus etiquetas de encabezado no son perfectas, y simplemente está trabajando en un problema que sabe, necesita entender el concepto, no las etiquetas. Ya sabes. Si usas una etiqueta diferente, o acortas la etiqueta, o usas algún tipo de abreviatura para las etiquetas. Está bien. Y por eso vamos a destacar, si se lo vas a dar a otra persona, entonces tienes que hacerlo como sea, como quiera que se vea. Entonces tenemos eso, y luego vamos a decir que los costos variables van a ser estos artículos, 2772 y 79, así que recogeré ese artículo, luego lo completaremos automáticamente. El automóvil lo conduce. El Dr. Phil hace el cálculo. Es por eso que es autocompletar, o lo que me gusta decir por la razón, no sé por qué van de todos modos. Y luego vamos a multiplicar el cuadro por 27 de una manera similar a como lo hicimos arriba con el precio ahora con los costos variables. Y vamos a hacer lo mismo con las 3 veces que el 72. ¿Podríamos autocompletar esto? Podríamos. Pero no lo voy a hacer, porque quiero enfatizar el cálculo aquí, y ahora vamos a tener nuestro costo variable compuesto, de nuevo, juntando estos 3 productos, A, B y C, y viendo como si fuera una especie de unidad compuesta loca, ¿cuál sería el costo variable? Y ahí lo tenemos. Serían 615, por supuesto. Y entonces, si resaltamos esto, lo vamos a hacer azul. Vamos a poner nuestros soportes allí. Ahora tenemos nuestro precio para esta unidad extrañamente ABC, y nuestro costo para ella, ya que de alguna manera conglomeramos esto juntos. Ahora podemos hacer nuestro cálculo con él. Y, por supuesto, nuestro cálculo va a ser el margen de contribución para la unidad compuesta, que va a ser algo así como nuestro análisis de CVP, la parte superior del estado de resultados del margen de contribución, el precio menos el coste variable. Así que vamos a decir, está bien, esto va a ser igual al precio por unidad compuesta menos el costo variable de dos números que acabamos de averiguar. ¡Qué bueno! Así que vamos a decir que el precio va a ser este artículo, y el costo de nuestra unidad compuesta es ese artículo, y por lo tanto nuestro margen de contribución. Voy a copiar esto y poner eso va a ser eso, y si le restamos esto, entonces vamos a decir que va a ser nuestro margen de contribución. Así que voy a subrayar esto. Voy a, ya sabes, posiblemente subrayar eso. Fíjate que puedes hacer todo el otro tipo de cosas sofisticadas aquí que queríamos hacer con esto, puedes calcular la proporción, la relación del margen de contribución, ¿cuál sería este artículo dividido por esto? Sigamos adelante y hagámoslo. Sería el esto dividido por esto. Y luego lo convertiríamos en un porcentaje. El costo variable sería este dividido por esto. Así que ya hemos visto estos cálculos antes. Esto dividido por sí mismo sería eso, y estos son todos porcentajes. Así que ahí tenemos eso, y ese sería nuestro porcentaje. Así que podríamos hacer todo lo mismo que hacíamos antes, pero ahora en el formato de esta unidad compuesta que hemos generado. Entonces, una vez que tenemos ese número, lo siguiente que hacemos es calcular cuál sería el punto de equilibrio si tuviéramos esta unidad de tipo compuesto. Buena pregunta. Hagamos el cálculo. Por eso estamos. Por eso estamos aquí. Es por eso que hicimos esta rareza. Y vamos a decir que estos van a ser los costos fijos. Ahora esos van a ser los costos fijos dados. Vamos a dividir eso por el margen de contribución por unidad de esta unidad compuesta ahora, que acabamos de calcular en el 725, y por lo tanto este es el costo fijo, los que no cambian, como el alquiler. Y esto es como un conglomerado de las unidades compuestas en el margen de contribución del mismo. Y por lo tanto, vamos a decir que este es el 19,575, dividido por el 725, y ese va a ser nuestro punto de equilibrio en unidades. Así que ahí lo tenemos de nuevo. Podemos hacer que eso sea azul. Podemos poner los soportes a su alrededor. Podemos, podemos hacer esto, ya sabes, en blanco y negro si así lo decidimos. Ahora sabemos que vamos a vender 27 unidades y multiplicamos eso por nuestro precio de venta compuesto. ¿Qué es nuestro precio de venta compuesto de arriba? Dijimos que era el 1340, entonces vamos a decir, bueno, estas 27 unidades que representan como un conglomerado, si las vendiéramos todas a este precio de venta de 1340, entonces tendríamos el punto de equilibrio en dólares. De los 36,180 recuerden, podríamos hacer el mismo tipo de análisis de punto de equilibrio en dólares. Tenemos dos formas de hacer el análisis del punto de equilibrio en dólares. Podríamos calcularlo en este formato, o podemos tomar los costes fijos divididos por el ratio de margen de contribución, que en este caso es el 54 que nos va a dar el mismo número. Este es el punto de equilibrio en dólares ahora, así que me he adelantado y lo formateé para nosotros ahora. Pero ese no es el punto interesante aquí, porque, fíjense, realmente no vamos a vender nada por 1340, que es básicamente el precio de venta compuesto. De hecho, los estamos vendiendo por las cantidades que se dan aquí, el 44 y el 119 y el 269, así que, ¿cómo se verá esto cuando realmente pensemos en el estado de resultados de un estado de resultados de tipo margen de contribución? Así que, una vez que analicemos esto, nos dará una idea, y esperamos que todo esto se una y tenga sentido en este paso final. Así que calcularemos el número de unidades de cada producto a vender en el punto de equilibrio. Fíjate que tenemos estas unidades compuestas. ¿Cuánto de cada producto vamos a vender? Eso es lo que vamos a calcular. Ahora voy a envolver esto para que quepa allí. Y para ello, vamos a tener los productos. Vamos a poner los productos allí. Primero, una vez más, A, B y C, A, y luego voy a autocompletar. Estoy usando fórmulas para hacer esto. No solo lo estoy escribiendo allí. Y luego vamos a tener el total. Y el siguiente elemento que necesitamos va a ser, voy a llamarlo el número por unidades compuestas, unidad compuesta. Y esta es básicamente la relación a proporción que tenemos, que era el 4. Así que es el 433, de nuevo, estoy usando fórmulas para hacerlo. Voy a terminar el texto aquí. Así que vamos a ir a inicio, alineación de pestañas, ajustar el texto. Voy a centrar el texto para este, y luego vamos a tener el número, digamos, el número de unidades compuestas, para alcanzar el punto de equilibrio. Este es el número de unidades compuestas, todas ellas combinadas. De nuevo, inicio, alineación de pestañas, ajuste del texto y aquí. Y ese va a ser el número que calculamos arriba, que fue 27. Estas son las unidades compuestas que, de nuevo, ahora estamos dividiendo de acuerdo con, en esencia, la relación ahora. Así que 27 todo el camino hacia abajo. Y esto va a ser entonces las ventas de unidades en el punto de equilibrio, olvidó la N. Así que terminaremos esto. Voy a formatear, pintar este y multiplicar esto para que las 4 veces las 27 las copie esta vez. Así que fíjate de nuevo, tenemos la unidad compuesta, que eran básicamente 27 unidades, que estamos desglosando de acuerdo con la relación ahora, que en esencia, se podría decir que esto es, como vimos arriba, 40% 3,030. Así que eso es básicamente lo que esto está diciendo. 433, hicimos una especie de análisis de tipo relación en el 27 de la forma en que formateamos esto. Así que ahora tenemos el 108, el 81 y el 81 van a ser las unidades reales de acuerdo con nuestra proporción. Y si sumamos esto, entonces, bueno, eso nos va a dar nuestro 270 que, por supuesto, es el 27 por 10 en un tipo similar de proporción, tipo de ruptura. En otras palabras, si tomamos este 81 sobre el 270, 81 sobre el 270 y el 108 sobre el 270, y dividimos en nuestros porcentajes, obtenemos ese mismo 4030, 30, dividiendo esto de nuevo en nuestras proporciones. Entonces, resaltamos esto, formatearemos esto un poco. Pondremos algunos paréntesis alrededor de esto, y daremos un paso más para unir todo esto, y eso va a ser un estado de resultados. Así que echaremos un vistazo a un estado de resultados, pondremos esta información en él para ver cómo podría ser esta nuestra prueba. Fíjate, este es nuestro punto de equilibrio de prueba. Así que vamos a probar esto, y decir esto es qué pasaría si lo pusiéramos en un estado de ingresos de margen de contribución, ¿cómo se vería y saldría? Es cero, el beneficio neto debe ser cero, porque este es un tipo de análisis de punto de equilibrio. Así que tendremos nuestro mismo tipo de estructura, que comenzará con las ventas. Pero ahora vamos a desglosar las ventas entre A, B y C. Así que voy a decir que las ventas las voy a sacar de aquí ahora, A, B y C van a resálta los. Luego vamos a poner arriba. Vamos a decir unidades. Así que vamos a sacar las unidades. Y luego las unidades son, lo que calculamos aquí es el 108 que acabamos de calcular, el 108 y luego voy a autocompletar eso para el 81, y el 81 y luego vamos a tener el precio de venta. Entonces, el precio de venta que nos da en los datos. Así que voy a decir todo el camino hacia arriba. Dijimos que el precio era 44, 119 y 269. Así que voy a sacar esa información para que los precios, y luego, si multiplicamos eso, entonces esto es igual a 108 por 44, y lo completamos automáticamente. Esos van a ser nuestros totales, y tendremos la cantidad aquí. Y si sumamos eso, entonces vamos a decir suma, y eso nos va a dar nuestras ventas totales. Somos ventas. Ahora, es posible que queramos hacer esto un poco elegante. Voy a resaltar la alineación de las pestañas de inicio, aumentar la sangría y sangrar esta un poco más, solo para que tengas ese tipo de sangría. Podemos decir ventas, dos puntos, algo así, si queremos. Y luego tenemos los costos variables y lo mismo. Pondré dos puntos aquí, y luego queremos una B y una C. Así que diremos A, B y C, en los costos variables. Y los costos variables van a ser iguales, van a ser las mismas unidades que tenemos. El 108 recogió las unidades equivocadas. Los recogeremos desde aquí, este hasta el 81, y luego tenemos los costos variables por unidad. Así que me desplazaré hacia arriba, diremos que el costo variable por unidad es el 27 en nuestros vatos, el 72 y el 97, así que destacaré estos dos, estos elementos. Llamemos a esto artículos por unidad, y luego, si multiplicamos esto, esto va a ser 108 veces los 27 que van a autocompletar eso. Voy a subrayar este ítem, vamos a subrayar este ítem, luego vamos a resumir esto, y eso será nuestros costos variables totales. A continuación, podemos formatear esto. Voy a sangrar esto. Voy a sangrar esto. Podemos hacer algo de formato allí, y eso nos dará nuestro margen de contribución. Así que vamos a decir que el margen de contribución, entonces va a ser las ventas menos los costos variables.